si estás cansado de realizar falsas antenas en internet te invito a construir esta poderosa antena con la cual podrás ver todos los canales disponibles en tu país una antena para la frecuencia u hf de 8 dvi de ganancia mira que hermosa antena y poderosa antena que solamente puedes hacer aquí en tu canal jm actualidades con las instrucciones que te ofrecemos así que ahorra dinero y desconecta el cable con esta potente antena para tu tv muy bien los materiales que vamos a utilizar serán un perfil de aluminio aquí el ancho no importa consigue el que tú tengas a manos este posee 25 milímetros y debe de tener como mínimo una longitud de 30 centímetros vamos a necesitar hoy un soporte para ubicar la antena en el exterior conector para cable coaxial más un terminal tipo ff para poder hacer la conexión del bajante o cable coaxial un pedazo de cable coaxial para hacer la conexión de la antena vamos a necesitar tubo de aluminio o de cobre de 6 milímetros de diámetro si porque si es decir tiene que ser ese el diámetro para que esta antena pueda operar en la frecuencia de diseño la longitud de la más adelante necesitaremos plástico aquí tengo un key que era de una vieja impresora que tengo que se abrió voy a utilizar la parte plástica para sostener algunos elementos de la antena remaches o tornillos y vamos a necesitar un reflector como éste puedes utilizar una lámina cuadrada o rectangular o una lámina redonda pero debe de tener un mínimo de 40 centímetros esta tiene 44 un mínimo de 40 centímetros para este proyecto así que puede buscar también una lámina galvanizada de un milímetro o también una malla de gallinero en sustitución de esta parrilla nuestro primer trabajo consiste en instalar nuestro tornillo tipo u para sostener la antena fíjate este es nuestro tornillo y en él debemos de hacer las perforaciones necesarias para nosotros poder anclar la antena entonces acá vamos nosotros hacer los agujeros que van a sostener el elemento entonces voy a perforar aquí para de paso dejar esta pieza preparada ok entonces intercambie para hacer los agujeros aquí i Vamos a abrirlo un poco. Voy a cruzar esta barrena de 3 octavos, así tengo suficiente holgura para que cruce fácil. Voy a cruzar esta barrena de 3 octavos. Voy a cruzar esta barrena de 3 octavos. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas al canal JM Actualidades. El siguiente paso que vamos a hacer será la instalación de nuestro reflector. Muy bien, aquí tenemos una parrilla de ventilador. Un ventilador es un abanico, como suelen llamarlo, que utilizamos en la casa. Se dañó y tomé la parrilla y la recorté para obtener un diámetro de 440 milímetros. Esta parrilla suelen tener un hueco acá, que es donde se instala a la base del motor. Entonces le quite ese accesorio, me quedo con ella. ¿Cómo la voy a instalar? Sencillo, mira, la vamos a cruzar así y ella va a quedar instalada de esa forma. ¿Por qué voy a utilizar la parrilla? Por el viento, para que el viento no esté constantemente moviendo la antena, cuando haya mucha brisa. Entonces, esta antena la voy a fijar al boom, a través de unos angulares que debo de construir. Bien, voy a tomar esta planchuela, que también es de aluminio, pero no está tan templada como la otra. Y aquí, con ella, sí voy a hacer las piezas que necesito. Fíjate, este era un viejo dipolo que había hecho de una antena. Entonces, ahora corto aquí y listo. Entonces, ¿cuál es la idea? Doblarlo 90 grados y colocarlo aquí por medio de remaches. Entonces, vamos a hacer esa tareita juntos. Vamos a tomar una cinta. Fíjate, ya este dibujo yo lo tengo. Y si desea ver el dibujo de esta antena, te invito a que visite ese enlace. Para la persona que no ha visto ese video. Entonces, vamos a darle una separación desde donde termina la base hacia delante de 5 centímetros. Vamos a medir 5 centímetros. Es decir, 2 pulgadas. Y ahí, nosotros vamos a instalar nuestras bases. Esas bases las vamos a coger con remaches. Entonces, vamos a doblar 90 grados. Vamos a darle la última carenza. Vamos a doblar 90 grados. ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, entonces tomamos ahora nuestra parrilla o ventilador, la colocamos y la dejamos que descanse aquí en la base que preparamos y aquí la vamos a centrar y vamos a marcar unos agujeros que yo había hecho anteriormente y así va a quedar instalada o instalado nuestro reflector ¿Qué voy a hacer? Lo voy a desmontar, no lo voy a fijar ahora para pasar a la segunda fase que es la construcción de nuestro dipolo. Ok, vamos a trabajar ahora con los dipolos, pero para ello necesitamos tubería de cobre o de aluminio. Esta es una tubería de cobre de refrigeración de 6 milímetros. visité un centro que venden aire acondicionado usado y le tuve que comprar esta tubería para aire acondicionado para poder realizar los dipolos de esta antena. ¿Por qué la compré? Porque es bien maleable. Se puede doblar fácilmente y puedo darle la forma que yo necesito al dipolo. Aquí está un revestimiento que traen que se lo vamos a quitar. Es bastante larga, mide aproximadamente 5 metros de longitud. Pero yo necesito dos pedazos iguales de 550 milímetros. Ok, entonces voy a medir 550 milímetros que es por aquí. Voy a cortar una y después que corte esta, entonces con ella misma corto la otra. Si alguien desea colaborar con el canal pueden hacerlo a través de la Supergracia. Con esto nos sirve de donación para nosotros comprar materiales y poder llevar estos contenidos a ustedes. También pueden ser miembros del canal y de esa forma cooperan con el canal para nosotros poder comprar materiales. En realidad la inversión que nosotros hacemos en materiales se la devolvemos a ustedes con estos proyectos de antena. De esa forma nos ayudan a nosotros a poder llevar contenido nuevo y fresco. Bien, aquí tengo mis dos varillas de 550 milímetros. 55 centímetros de longitud en pulgada. 21 pulgadas y 5 octavos. Ok, ¿y qué voy a hacer? Voy a medir ahora para poder realizar el dipolo. Y así quedan las marcas de donde voy a hacer los doblés. Voy a marcar desde el extremo 110 milímetros. A partir de esos 110 milímetros corro la cinta, me coloco en la línea que hice y marco ahora 10 centímetros. 100 centímetros, 100 milímetros, 4 pulgadas ahora. Ahí están. Fíjate. 110 milímetros, 100 milímetros. ¿Y qué voy a hacer? Ahora debo de trabajar con esta sección. ¿Qué vamos a hacer aquí? Vamos a hacer una circunferencia por la mitad de 24 centímetros de diámetro. Ok amigos, disculpenme la improvisación. Estaba buscando un elemento que tuviera los 24 centímetros. Y lo único que tiene 24 centímetros es esta olla de cocina que tengo a mano. Y lo voy a utilizar para formar el elemento del lado opuesto. Estas son de las improvisaciones que se dan. Entonces, a partir de aquí, yo debo de doblar toda esta sección. Es muy fácil, fíjate. Por eso busqué... Fíjate qué fácil. Mira, por eso fue que busqué este elemento. Y también estoy utilizando este material porque es bastante flexible para yo poder realizar la curva que yo necesito. Y que quede con la medida ideal para formar el elemento. Mira, excelente. Eso mismo debo de hacer con el otro. Por aquí lo tengo. En el otro otro. No sé. Ok. Lo otro. No sé. No sé. elementos idénticos fíjate qué voy a hacer ahora debo de buscar esa marca que está aquí observa y ahí vamos nosotros a realizar un doblez voy a buscar una base que tenga forma de rectángulo y donde dice la línea aquí las tengo fíjate vamos a doblar primeramente buscando este punto para ello nos colocamos en la línea de esta forma y debemos de doblar nuestra varilla ese proceso lo vamos a realizar de paso con el otro buscamos la marca aquí está y debemos de hacer lo mismo observa mira te va a quedar de esa forma si deseamos podemos terminar ya de darle la forma otra vez con esta pieza que tenemos aquí para que ya los elementos no queden nítidos esto es para validar simplemente trabajito que se toma su tiempo pero hay que tratar de que queden los dípolos idénticos para que la antena pueda funcionar bien ya teniendo esa parte así nos vamos a la otra marca que tenemos aquí que habíamos medido 110 milímetros y vamos a colocar el elemento en esta forma ahora fíjate y lo vamos a sostener firme pero ahora vamos a doblar así mira cómo queda ese elemento hecho ten cuenta ahora porque vamos a doblar el otro que sucede que aquí esta varilla debe de quedar doblada inversa a esa para que los dos elementos no te vayan a quedar con la misma orientación fíjate lo vamos a ubicar de esta forma y ya yo sé que debo de doblar la varilla hacia arriba hacia donde se encuentra esa para que no la vaya a doblar inversa porque entonces te van a quedar los dípolos en la misma dirección se van a encontrar me copiaste mira entonces ya yo sé que debo de doblar hacia acá la voy buscando la marca ahí la tengo y debo de doblar así y eso era lo que yo quería un dípolo inverso al otro ahora simplemente nos toca alinear que quede a 90 grados todo ahí lo tenemos y eso di por lo trabajan de la siguiente forma mira así ves que no sé que los elementos te van a quedar montado de esa forma entonces ya tenemos que terminar nosotros de ajustarlo correcto ok terminé de ajustar los dípolos como deben de quedar fíjate deben de quedar en esa forma instalado así esa apertura que tienen ahí fue se hizo en el diseño para que esta antena trabaje a 75 ohms es una antena que va a tener una ganancia de aproximadamente 8 db y así como lo ven entonces ya teniendo esa parte vamos a construir una base porque esta pieza se fija algún a través de un separador plástico bien amigo entonces aquí tengo una base plástica esto era de una impresora que se dañó tuve la suerte que iba a imprimir una factura y cuando iba la iba a utilizar estaba dañada luego de haber comprado unos cartuchos que me costaron aproximadamente 50 dólares el juego entonces ya esta base plástica le voy a dar uso miren es un poco flexible y aquí yo debo de colocar los dípulos esta base va aquí te explico algo este es el boom aquí va a quedar montado el reflector nosotros vamos a montar este elemento para que pueda operar eficientemente a una separación de reflector al dípolo principal en 25 centímetros fíjate 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 lo que sale el elemento activo 25 centímetros espero que sepa un poco de medidas lo voy a sostener aquí mira el dípolo va a quedar por aquí el dípolo viene quedando aquí observa veinticinco centímetro veinticinco centímetro veinticinco centímetro entonces yo debo de montar una placa separadora aquí que quede aquí para sostener los elementos bien y ya la tengo aquí mirar aquí entonces voy a cortar una sesión de ella voy a validar el ancho ahora voy al dibujo para ver la separación de los elementos eso lo vamos a hacer junto ahora mismo la separación acá donde se va a colocar el conector ok la separación de los elementos es de 24 milímetros de forma interna entonces podemos jugar un poquito esta pieza yo la voy a cortar entonces de cuatro centímetros de ancho que es más que suficiente y le voy a dar una longitud para que tenga buen cuerpo de aproximadamente 10 centímetros entonces corto esta pieza de 10 centímetros por 4 centímetros 2000 esa pieza de 10 centímetros y coloqué la plantilla debajo para marcarla y saber la distancia en la que voy a dejar de sobrante la plantilla, ahí está 25 entonces ya esa es la distancia que yo voy a fijar aquí en mi soporte entonces esto significa que yo voy a fijar aquí esa pieza con dos remaches bien entonces ya tengo la pieza unida 25 milímetros mi dípolo que va a quedar aquí fíjate aquí va a pasar algo que cuando yo haga fije el elemento aquí para sostenerlo tengo que tener mucho cuidado porque es probable que haga contacto abajo con el perfil cuando pase aquí para sostener lo que voy a hacer voy a marcar aquí en estos puntos que es la distancia que va fíjate el va por aquí la conexión y ahí voy a perforar ahora atiende lo que yo voy a hacer en mi caso te recomiendo que use un perfil que tenga mínimo que tenga una separación mínima de 25 puede ser de tres cuantos te favorece más ok ahí va conectado el dipolo mira lo voy a sacar te explico que cuando yo introduzca la cabeza de remache va a hacer contacto con el boom el dipolo y se va a dañar el trabajo entonces ahí que voy a hacer estratégicamente voy a cruzar una barrena de un cuarto de pulgada para ampliar esos agujeros para que en ningún momento el remache o la cabeza de remache me haga contacto con este perfil debe de tomar eso en cuenta vieron lo que hice eso significa que cuando yo cruce en la cabeza de remache por aquí nunca va a hacer contacto aquí con esta parte que quede bien claro eso porque muchas veces hacemos los trabajos y no tomamos o no explicamos los detalles y la antena no funciona y me interesa que esta antena que funcione porque una antena de 8 dbi de ganancia que va a abarcar toda la frecuencia uhf vamos a quitar esta envoltura que posee el dipolo y 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 entonces aquí para que el agujerito quede bien y tenga buen cuerpo qué vamos a hacer vamos a presionar de esta forma mira presiona de esa forma y al ese chaflán eso mismo lo hace con el otro que yo hago, busco la orientación de la línea donde queda y aprieto y ahí debo de realizar ese agujero fíjate que faltaría ahora debemos de marcar los puntos finales porque no podemos dejar este dipolo con un solo solamente unido aquí donde van los elementos observa vamos a aprovechar y vamos a hacer las marcas para unirlo aquí fíjate ya esto es a la sal aquí en la distancia que quede en la plaquita y ahí debo de también presionar para que tenga un poquito de cuerpo y la barrera no patine un poquito nada más presiona ahí, ya yo me guío de esa parte y con ese replico el otro y ahí debo de hacer agujeros para cruzar los remaches y ahí y y y y y y prácticamente estamos en la parte final de la antena no vamos a cometer el error de instalar la placa por eso no lo he hecho hasta este momento instalar los dípulos porque después no vamos a poder instalar el reflector razón no lo vamos a poder introducir por aquí porque la plaquita es más ancha que el diámetro que posee la parte que tenemos aquí entonces ya podemos fijar nuestro reflector si no lo has hecho te invitamos a que te suscribas al canal jm actualidades no qué podemos hacer ahora podemos ir a comenzar a instalar la placa acá no 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 así no no bien, y el otro dipolo va invertido no va así sino va contrario, fíjate de esa forma, observa aquí vamos a fijarlo vamos a fijarlo ok, entonces ya tenemos el dipolo instalado correcto, ahora nos toca la falde de la conexión aquí pero para ello vamos a preparar el cable coaxial vamos a poner un poco por aquí y vamos a buscar cable coaxial bien, aquí tengo un cable coaxial vamos a instalar el conector para poder hacer la conexión en el dipolo bien, aquí es un cable coaxial Gracias. 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 Como te decía voy a introducir así y aquí voy a colocar mi remache, aquí puedo darle antes de montarlo una o dos vueltas, ok, vamos a dejarlo ahí y ahí va colocado el primero, excelente, vamos a colocarlo así y aquí iría colocado, vamos a fijar ese remache ahí en este punto. Y entonces fijamos el segundo. Si aún no lo ha hecho, no lo han hecho, por favor lo invito a que se suscriban al canal JM Actualidades, de esta forma seguimos creciendo y nos siguen recomendando para que estos contenidos puedan llegar a personas que están en necesidad de realizar una antena que sí funcione, no como muchas falsas antenas que hay en internet, que lo que buscan es contar con el apoyo de ustedes y con sus visitas, pero que al final son antenas que no funcionan. Aquí tratamos de llevar contenido de calidad para que ustedes puedan hacer estas antenas. Perfecto, este excedente lo voy a cortar. Muchas gracias, mi gente. Finalmente hemos llegado a la conclusión de nuestra antena, aquí tiene una antena para la frecuencia UHF desde los 400 hasta los, desde los 470 MHz hasta los 700 MHz con aproximadamente 8 dBi de ganancias. Con esta antena podrá ver todas las frecuencias disponibles en la UHF a partir de los 470 MHz con una potente ganancia de aproximadamente 8 dBi, lo cual hace esta antena muy buena para utilizarla en zona apaltada de la ciudad. También la puede utilizar en la ciudad. Esta antena es de uso externo. Traté de hacer esta antena para aprovechar los elementos que tenía y llevarte a ti una antena muy buena. Te la recomiendo para que la construya. Vamos a hacer la prueba. Si él no lo ha hecho, suscríbete al canal JM Actualidades. La instalación de nuestra poderosa antena. Una antena que hemos realizado aquí en tu canal JM Actualidades. Así que te invito a seguir las instrucciones. Vamos a conectar la antena al cable coaxial para ver y hacer un scan de los canales. Bien, fíjate cómo se instala el soporte aquí en un tubo. Fíjate, apretamos los tornillos, hicimos la conexión aquí del cable coaxial. Y la antena queda siempre en esta forma. Ok, la antena queda así, orientada. Como puedes ver, esta es la antena. Ahí están todos los detalles. Ahí está nuestro dipolo, el cual fue diseñado y calculado para operar en la TV digital. Podrá encontrar canales análogos que se encuentren muy cerca de los 470 MHz. Entonces, vamos a conectar la antena. Vamos al TV. Ok, amigos. Ya hice la instalación como pudieron ver. Ese es el cable coaxial que viene del techo. Miren, ya hice la conexión previa hasta el televisor. Lo voy a hacer diferente porque esta construcción me llevó mucho tiempo y de verdad me siento un poco cansado. Pero lo importante es que veamos los resultados juntos. Vamos a encender el televisor y vamos a mostrarte primeramente la conexión de la antena. Mira, ahí está conectado el cable coaxial. Fíjate, llegó señal. Aquí yo siempre tengo ajuste un poquito porque tengo un falso contacto. Mira, ¿lo ves? Eso es ya un problemita que tengo ahí. Entonces nos desplazamos. Vamos a ubicarlo acá en la cámara. A ustedes les gusta que les de un zoom. Porque así pueden ver mejor la señal. Ahí se ve mejor. Ya la pantalla está más estable ahí. Ok, ok. Y eso es muchas veces el cable aquí que tengo mala conexión. Pero no importa. Lo importante son los resultados. Eso es el cable ya que tengo una mala conexión. Como pueden ver, que se ha ido deteriorando con el tiempo. Ya eso da reemplazo de televisión o no sé. Pero lo importante es que ya esa es la antena que hicimos e instalamos fuera. Miren, esa antena simplemente hay que hacerla. Hay que instalarla, buscar la repetidora y ustedes van a tener esa calidad de imagen. No importa lo que dure el video, si los resultados son lo que esperamos. Miren esa antena cómo funciona. Y así como hice esa antena, tenemos otro proyecto en carpeta que queremos compartirlo con ustedes. Pero son proyectos que duran hasta un mes y medio realizando el análisis de estos dípolos, de estas antenas. Hay proyectos que me han llevado dos meses realizarlos. Y deseo compartirlo con ustedes para que puedan tener una antena casera gratis. Te estoy también dejando, para que vean el final, el diagrama de la antena. En los cálculos no, porque son muy complejos. Pero sí el análisis de la antena para que ustedes vean los resultados. Un saludo a los miembros del canal que colaboran con este canal. Si tú deseas colaborar con este canal, puede hacerlo suscribiéndote al canal. Y nada amigo, muchas gracias y nos veremos en una nueva entrega. Tu canal JM Autualidades. Te invito a que te suscribas si no lo ha hecho. Y vamos a hacer la de conexión junto de la antena nuevamente. Aquí no hay nada que ocultar. Aquí solamente es hacer las cosas bien. Por eso le digo, estas antenas se toman su tiempo. Hay antenitas más sencillas, pero que son de otro nivel. Así que nos vemos en un próximo video. Gracias. 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 Gracias.